Mira y cuéntame qué opinas de esta noticia América. Mis amigos, el administrador de Biden retira la subvención para la empresa de energía con lazos chinos en un cambio sorprendente. Patriotas, el gobierno de Biden informó a los legisladores que ya no otorgará una subvención de 200 millones de dólares a una empresa de tecnología energética vinculada a China en un revés inesperado. En una llamada con el personal del Congreso el lunes por la noche, los funcionarios del Departamento de Energía DOE dijeron que MicroBast, un fabricante de tecnología para baterías de vehículos eléctricos con sede en Texas, no recibirá la lucrativa subvención que se había asignado en el paquete de infraestructura de 2021. Los legisladores republicanos han pedido durante meses a la agencia que rescinda la subvención después de que se revelaran sus vínculos con China el año pasado. Como administradores responsables de los dólares de los contribuyentes estadounidenses, el Departamento de Energía mantiene un riguroso proceso de revisión antes de la liberación de los fondos otorgados. Y no es raro que las entidades seleccionadas para participar en las negociaciones de adjudicación bajo una oportunidad de financiación competitiva del DOE no reciban en última instancia un premio, dijo en un comunicado. Mis amigos, el departamento puede confirmar que ha optado por cancelar las negociaciones y no otorgar fondos a MicroBast de esta oportunidad de financiación competitiva, continuó el comunicado. El portavoz no dijo que causó específicamente que el DOE cancelara las negociaciones con MicroBast. Durante el proceso de concesión de una subvención, el DOE debe evaluar una serie de factores, incluida la idoneidad de un solicitante para llevar a cabo el alcance de sus responsabilidades en virtud de la concesión, el desempeño anterior del solicitante, incluidos los informes de auditoría, su gestión financiera y sus sistemas contables. Los concesionarios deben compartir una gran cantidad de información confidencial durante el proceso que puede influir en la decisión final del DOE. El DOE anunció en octubre que MicroBast sería una de las 20 empresas estadounidenses que recibirían una parte de los casi 3 mil millones de dólares asignados a través del proyecto de ley de infraestructura para un programa diseñado para impulsar las capacidades de fabricación de baterías domésticas. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, promocionó a MicroBast y a los demás beneficiarios de subvenciones como ejemplos de empresas que impulsarían las baterías fabricadas en Estados Unidos. Sin embargo, el 69% de los ingresos de MicroBast se generó en China y solo el 3% provino de los Estados Unidos. Según una divulgación financiera del tercer trimestre que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, el mes pasado. En la misma presentación, la compañía reconoció que el gobierno chino ejerce una influencia sustancial sobre sus actividades comerciales y puede intervenir en cualquier momento y sin previo aviso. El Departamento de Energía finalmente se ha retirado de enviar dólares de los contribuyentes estadounidenses a MicroBast, una compañía de baterías para vehículos eléctricos con estrechos vínculos con la China comunista, dijo en un comunicado el miembro de alto rango del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, John Borraso, republicano por Wyoming. Estoy asombrado de que la administración Biden haya tardado tanto en admitir lo obvio, ninguna empresa en deuda con la China comunista debería ser considerada para subvenciones o préstamos del gobierno de Estados Unidos, agregó. La administración debe rechazar de inmediato a otros solicitantes con vínculos similares. También debe revisar su proceso de otorgamiento de subvenciones y realizar la diligencia debida antes de emitir comunicados de prensa. Se informó anteriormente amigos, que mientras MicroBast se incorporó en Stafford, Texas, en 2006, simultáneamente incorporó MacroBast Power Systems, una empresa subsidiaria, en Usou, China. Cuatro años más tarde, en 2010, MicroBast comenzó a producir componentes para baterías de litio en Usou, donde tiene su sede su subsidiaria. MicroBast Power Systems también firmó un acuerdo en diciembre de 2018 con la entidad del gobierno local Usou Saigon para emitir bonos convertibles. Como parte del acuerdo, MicroBast comprometió su participación accionaria del 12,39% en MacroBast Power Systems a Usou Saigon para facilitar la emisión de bonos convertibles. El gobierno de la República Popular China puede ejercer, en cualquier momento y sin previo aviso, intervenciones e influencias sustanciales sobre la forma en que llevamos a cabo nuestras actividades comerciales, que tal vez no podamos anticipar, declaró la compañía en una presentación reciente ante la SEC. ¿Y tú dime qué opinas? Un fuerte abrazo de todo corazón a cada uno de ustedes y que Dios los colme de bendiciones siempre.